Buenas tardes amigos, quiero grabarles un video de perfumes, ya que a mí me fascinan los perfumes. Este perfume se llama Angel A Dream, es un perfume exquisito, me lo compré en Balsam el otro, el weekend pasado y se los recomiendo, cómprense, úsenlo para que ustedes vean que rico es este perfume, se los digo yo que ya lo usé es, me encanta, me encanta este perfume, aunque a mí se los digo desde ahora mis amigos y amigas me gustan mucho los perfumes, los lápices labiales, espero ustedes pronto, vernos prontos también les voy a grabar otro de carteras, otro de teléfono, etc. Les voy a estar grabando videos toda la semana, espero se sientan bien Yo no soy de mucho pintarme, yo soy muy sencilla, no soy de mucho pintarme Desearía que compartan conmigo este video del perfume, si les gusta, en Balsam lo hay y está en venta Vayan a Balsam que hay venta todo este mes, pre navidad, gracias que Dios les bendiga Y cuídense mis amores, espero tener que me le den like a todos mis videos, espero tener muchos suscriptores, gracias 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 Gracias.